Y se celebró el Grand Prix en Barcelona. Estuvieron distintas personalidades, gente muy famosa, pero una de las más famosas, o por lo menos quien está en boca de todo el mundo, Shakira, y la están viendo vestida como de Versace con la nueva colección, La Vaganza, La Vacanza. Y en este caso estuvo desde un lugar muy particular, porque no solamente fue tendencia por haber estado en el evento, sino por haber estado en el lugar particular, que era el palco de Lewis Hamilton, o por lo menos así lo dijeron en los medios locales, porque se habla ya desde un tiempo los rumores de romance entre él y Shakira. ¿Por qué viaja ella a Barcelona? Recuerden que está radicada en Miami, fue con su familia, pero junto a sus dos hijos viajó a España para que puedan ver a su padre, a Gerard Piqué. Y de paso pasó por el evento, pero no solamente, que además fue furor, porque la gente se quería sacar fotos, ella estuvo desde el palco, pero una vez que termina el Grand Prix, se saca una foto. ¿Con quién? Con Lewis Hamilton y varios amigos. ¿Dónde le habían visto a Shakira en mayo? Bueno, también en Miami, cenando con él. De hecho, hubo una especie de paseo junto a la familia. Acá estamos viendo la foto, fíjate. Lewis bien al lado, pegadito de Shakira, y ahí no se ve, pero la mano rondando cerca de la cintura. Y crecen, obviamente, los rumores, pensando de que este romance realmente va viento en popa, así se los digo. Pero bueno, a pesar de haber estado juntos, ella se sacó fotos con todo el mundo, se la vio muy, muy bien. ¿Recuerdan que Shakira en este último tiempo había sacado esta trilogía? Se la vio muy triste. Hubo algunos rumores respecto a las peleas con la familia de Piqué. Eso quedó ya por fuera. Cuando ella se radica en Miami, terminan acordando que iban a viajar cada uno. Él iba a estar más en Miami, también ella iba a ir a España. Y una vez que terminaron con el vínculo, lo decidieron a través de sus abogados. Ella termina radicándose en Miami con la familia, acordándolo con Piqué. Se habló también de una pelea en el medio junto a la familia, lo cual terminó desmintiendo por parte del ámbito privado de Shakira. Pero más allá de eso, hoy se la ve espléndida. Y a pesar de que tiene otros proyectos, porque la última canción que sacó fue la de El Acróstico junto a sus hijos, o sea, Gemilán, que también participaron del video, se sabe de nuevas colaboraciones con distintos artistas latinoamericanos. Así que dentro de muy poquito vamos a estar viendo algún otro hit de Shakira, por supuesto, porque todo lo que ella hace hace más de 20 años en la industria son hits.